Un tratado injusto, impuesto e incumplido no puede perjudicar y seguir dañando al pueblo que sólo reclama justicia y se ponga fin a su encierro geográfico. La intangibilidad de los tratados no es un dogma. Los tratados, como toda obra humana, pueden ser modificados. Digo esto porque cuando planteamos que Chile devuelva al mar, nos dicen que hay tratado. Yo quiero aprovechar esta oportunidad para explicar sobre un tratado del año 1903 entre Estados Unidos y Canadá sobre el canal de Panamá. Panamá sobre el canal de Panamá. En 1903, la firma del tratado del canal de Panamá, donde los Estados Unidos tienen la autorización para la construcción del canal de Panamá. Asimismo, los territorios de ambos lados del canal y la plena soberanía en la zona del canal a perpetuidad a favor de los Estados Unidos. Eso es el tratado de 1909 entre Panamá y Estados Unidos. Es decir, dueños eternos del canal de Panamá de acuerdo al tratado de 1903. Sin embargo, una revisión de este tratado de 1977 que devuelve gradualmente la soberanía de la zona del canal de Estados Unidos a Panamá y en 1999 Panamá recupera el control y la administración del canal a través de la autoridad del canal de Panamá.